Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ocurre que debido a como está estructurado nuestro sistema de educación no todos tienen acceso a posibilidades de encontrarse con instrumentos como las lupas que usamos nosotros para observar a otra escala la realidad en este caso nosotros los anillos de crecimiento que con el ojo se ven interesantes pero bajo la lupa se les puede abrir un mundo ¿cierto? y si tienen sueños de desarrollar distintas disciplinas o áreas del conocimiento en los que puedan ser felices como personas en el futuro alentarlos a que sean perseverantes y desarrollen sus propias capacidades y sean muy preguntones y no tengan vergüenza a preguntar lo que no saben. ¿Cuándo tuvieron que hacer? ¿Cuándo tuvieron que hacer? ¿Cuándo tuvieron que hacer? Si pasamos acá debería ya estar... El paseo de libertad. El paseo de libertad. Si tuviéramos una... Porque las fotos que nosotros habíamos visto estaba el hotel Villavista y estaba la inundación. Había una inundación. Habían barquitos acá. Nosotros lo que queremos hacer es ubicar el paseo de libertad por las fotos y al hacer las muestras encontrar los colores que se usaban antes. Antes de los incendios, las inundaciones y volver el paseo de libertad algo como un patrimonio cultural. Entonces después cuando terminemos nuestra investigación, cuando hagamos el informe y hagamos el registro de color, con esas fotos comparamos el registro de color que nosotros tenemos y vemos el color que está en la foto. Aunque esté en blanco y negro, uno alcanza a ver los tonos. Por ejemplo, ahí hay un blanco, después un más oscuro, un café más claro. Entonces con eso después comparamos con los resultados que nos da las muestras y para así ir ubicando la muestra en los años y poder después volver a pintarla. Del mismo color que estaba antes. Claro. Analiza estas muestras tú, por favor. Yo, yo, sí, yo hago eso. A ver. El primero, ¿esto es de sabi? Sí. El primero es un salmón súper fuerte. Lo que queremos hacer al sacar las muestras es ver los... Todas las tonalidades anteriores que se han visto. Entonces así encontrar el color, el primer color. El primer color que estaba pintado. Y claramente los chiquillos a través de la experiencia en donde aprenden más. Y no solo aprenden conocimientos o técnicas, sino que también les sirve a ellos para crecimiento personal dentro de su formación como persona. Y eso es lo... Eso es lo principal acá. Ya. Y también se agradece a Explora, ¿cierto? Haber dado la posibilidad a que los chiquillos puedan venir acá, puedan participar. Porque, bueno, aparte de lo que ellos comentan, ¿cierto? Que son... Es un... Es enriquecedor de una... En cuanto a conocimiento hay oportunidades. Yo estoy segura que la formación, o sea, la entrega que tiene tanto el equipo de acá de la universidad, para ellos va a ser muy significativa. Y va a ser una experiencia de vida que no ocurre siempre. Entonces, por eso yo... Gracias. De verdad. Porque yo sé que los chiquillos lo valoran y les va a servir más adelante. Y también les abre los ojos a nuevas posibilidades. Bueno, estando en este hermoso ambiente natural, en un día aunque sea lluvioso de Valdivia, pero igual es acogedor. Invito a todos los demás profesores y colegas a que se atrevan a hacer estas actividades. En realidad, sacar a los niños del aula, verles su emoción, su alegría, ese afán de preguntar y que todo les llama la atención, es algo impagable para uno como profesor. Por eso yo invito a toda la gente y sobre todo profesores, salgan del aula y hagan estas actividades con los niños. En un ambiente natural, limpio y obviamente identificando todo lo que es nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad. Gracias. 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 Gracias.